La clave es quién es el curador, Kari, o sea, quién va a contar esta otra vida de Ricardo Ford. La vivencia de los hijos, la vivencia de la niñera que también era amiga, la experiencia de la otra familia que negó la vida de fama de Ricardo Ford durante mucho tiempo. Hay que decir que les daba alergia que Ricardo tomara plafón público. Sí, claro que sí. Lucas, te veo muy con el teléfono. ¿Qué pasa? Dos bombas. ¿Dos bombas? Una que tiene que ver con la serie y otra que tiene que ver con el sacerute de la familia Ford. Yo estoy en un minuto más para que me den lo que hay definitivo y lo decimos, Kari. Ah, porque te vi que te fuiste, hablaste allá, después volviste. Y porque son audios que no puedo pasar al aire. Estamos hablando de, como se dice siempre, el círculo íntimo, la mesa chica, la familia de Ricardo Ford. Me está pasando información de la serie y otra cosa que es mucho más fuerte, que no tiene que ver con la serie, pero sí con la familia. Bueno, avísanos cuando podamos. Sí. Puede ser, y es una hipótesis que yo termino de sacar después de escucharlos con toda la información. Puede ser que detrás de toda la producción que haya de esta serie esté únicamente la familia de Ford, o sea, los representantes legales de la familia Ford ahora, que aparentemente son los únicos que toman partido por el tránsito de esta serie. Me da la sensación que tocaste la clave en función de algunas conclusiones que saco de las propias palabras de Marina. A ver, Lucas. Citaron a muchos, a muchísimas personas que renuncia a la familia de Ford, pero ninguna, con la idea de que hagan pequeños cortos y den en primera persona testimonios de personas que la han acompañado, y parece que solamente queda blindado a la familia Ford. Ahora, ¿estamos? ¿Se puede? Ok, podemos ya... Información de último momento, vamos. Información de último momento. La serie, lo pasé a mano porque es muy largo. La serie es una mentira. Opa, ¿así arrancamos? La serie es una mentira. No muestran a Ricardo Ford cómo es. Todo está digitado por Eduardo Ford. Ahí va. Ah, mirá, habías dado en el centro, Diana. Ricardo, los niños, qué sé yo, la ex mujer de Eduardo Ford, Eduardo Ford, todos hablaron porque Eduardo, como dijimos, tenía un círculo muy grande. Todos hablaron. Nadie cobró un peso, todos, ellos, la familia misma, dicen, nosotros no cobramos, dimos todo, fotos, todo. Sí. Mentira, señores. Quien se sienta en la isla de edición a editar la serie es Eduardo Ford. ¿Te puedo preguntar algo, Lucas? Desde afuera. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. Porque siempre hablamos de un Eduardo Ford, reacio a las cámaras, lejano a la cuestión mediática, enojadísimo cada vez que se toca el tema, y en este caso aceptó hacer todo. Pero será por no darle... Justamente quiero contar la visión que él tiene y que la familia tiene del hermano. No, pero por eso, digo, la persona que le está hablando, porque me llama la atención un tipo que siempre fue como muy arisco con respecto a la cuestión mediática y que, digo, el hermano no está y decide aceptar una cuestión mediática. Lo entiendo, pero la cuestión mediática él la maneja desde atrás. Él va a poner su pedacito donde habla de cómo fue su infancia, esto y lo otro. Sí. Pero ellos dicen, juran y perjuran que no tienen nada firmado con la plataforma y que solo van de colaboradores. Lucas, bancá un poquito, porque, a ver, así empezaste, tenés más información para compartir. Pero el que está permanentemente diciendo que sí con la cabeza es nuestro compañero Matías. Matías Vázquez, estoy con vos nuevamente. Todo el tiempo asentías la información que estaba dando Lucas Bertero. Perfecto lo que dijo Lucas. Así arrancó este móvil. Lucas dijo la verdad absoluta. La familia de Gustavo Martínez tiene temor de que Eduardo Ford maneje esta ficción y se ponga en el ojo de la tormenta a la figura de Gustavo Martínez. Claro, ahora entiendo... Y te voy a explicar paso a paso por qué. Espera, ahora, Mati... Eso es lo que te decía yo al principio, Cari. Claro, y lo que nos contabas ayer, averiguaste ayer en la fábrica de Felford que Gustavo Martínez era persona no ingrata en la fábrica. Por lo tanto, ahora sí me empiezan a entrar todas las piezas. No se trata de Gustavo Martínez. Con todo respeto con la información que tenés, Matías, se trata precisamente de Ricardo Ford. Yo que totalmente desde afuera no conozco a ninguno de los personajes, pero los escucho a todos y a toda la información. Y en lo que pienso es, se escudan en la productora, pero detrás de la productora... Está la familia. ...hay un interés de contar la historia desde una versión. Mati, voy nuevamente con vos así y desarrollás toda la idea. Te escuchamos. Sí. Hay dos familias, chicos. No perdamos el rumbo. Porque está la familia de Ford, por supuesto. Que es el homenaje a Ricardo Ford, el homenaje al comandante. Uno puede entender que vamos a ver esa ficción y nos vamos a emocionar con la figura de Ford, que realmente marcó un antes y después en el medio. Pero Gustavo Martínez tiene que ver con el primer gran amor de Ricardo Ford. Tiene que ver también con la decisión de que Ford quiso ser padre. No nos olvidemos de eso. Entonces hay dos familias involucradas en esta historia, porque Felipe y Martita son protagonistas de la ficción. Y Felipe y Martita recién, hace un año, dejaron de vivir con Gustavo Martínez. Entonces quiero reprochar un poco eso, de que es solo una familia porque son dos familias. Y yo no me pongo del lado de Martínez ni de Ford, solo desde la neutralidad de la situación. Exacto, perfecto, Mati. Vamos con otra información de Último Momento de Lucas Valtero. Así es, Cari. Bueno, estoy en condiciones y lo voy a dar por confirmado. Eduardo Ford en estos momentos está en Miami con sus hijos. ¿No? Quiero decir oficialmente que Eduardo Ford está reconciliado con Rocío Marengo. ¡Ay, mira, justo te iba a preguntar! Lo ocultan, mienten y en un par de semanas ella tiene los pasajes y lo vamos a poder ver. ¡Ah, claro! Para que viaje a Miami a escondidas por el momento. Sabemos que ellos vienen de una relación que se termina por los deseos... ¿Y pero por qué escondidas? Están todos separados. Ella está... Está el reality ella. Ella se separa de él por los deseos de ser madre y los no deseos, tal vez, de acompañar a Eduardo Ford. ¡Clarísimo! Estamos en condiciones exclusivo de a la tarde, exclusivo de verdad, de decir que Rocío Marengo está en un reality. Tampoco voy a espolear, pero también tengo información de cuánto dura su participación, etc. En dos semanas se los va a ver juntos en Miami. No puede ser antes porque los hijos de Eduardo no tendrían buena relación con Rocío. Entonces una vez que terminen esas vacaciones se van a volver a encontrar, van a intentar esconderse. No es algo que ella haya blanqueado. Cari, te sumo un dato más que ni siquiera sabía que iba a llegarme esta información hoy. Yo en el día de ayer hablé con Rocío Marengo. ¿Y ella qué cuenta? Que está en la casa. Bueno, el teléfono me lo contestó. ¿Qué cuenta? Pero hablé por otra cosa. Sí. Hablé para ver si me quería contar sobre un nuevo amor. ¿Y? Si me quería contar que tenía algo nuevo. Y yo voy a buscarlo, si me permite. Sí. Segundo, me calzo las gafas porque también me mintió descaradamente. No, no te puedo creer. Primero usando el teléfono estando dentro de un reality. No te lo quiso contar. Sí. Le pregunto, hola linda, feliz año, qué sé yo, tenés algo para contar, algo lindo. Gracias, igualmente, me manda un corazón. Sí. Y me dice, sé, lo sé, te quiero mucho. Esas pavadas que uno pone, somos amigos hace mucho tiempo. Nada por el momento. O sea, Rocío Marengo niega por pedido de Eduardo Ford. Escuchame. Blanquear todavía la relación. ¿Se olvidó de decirte no diga nada porque estoy dentro del reality o no dijo nada? No, no, me lo dijo, pero yo... ¿En qué reality va a estar Rocío Marengo? En el hotel, el hotel de los famosos. Ah, bueno, bueno, bueno. Un día, dos días. O sea, no se va a mostrar por la mala relación, pero además porque no se puede mostrarlo. Chicos, sabemos que está grabado desde el otoño. Claro. Estamos viendo a la Mimi, pobre, encapuchada, con una campera inflable. Ah, ok, entonces quiere decir que la famosa que está en el piso de arriba de donde está nuestro compañero descalzi es o Rocío Marengo o alguna de las otras personalidades que están en el hotel de los famosos. Solo te digo que acá lo importante es decir, como me dicen de la serie, mienten en todo, recortan los que ellos quieren. Por eso, Marina, te cuento por qué sacaron algunas partes. Evidentemente, hablaste de más. Exponía, claro. No, habló bien por ahí. O habló muy bien. Habló bien de Eduardo. Eduardo Ford se sienta en la isla de edición. Claro, y bueno, pero no nos tiene que sorprender. Hay relato en todo. ¿Cómo no va a haber relato en la historia de la familia Ford? Bueno, las series siempre lo van a dar desde alguna forma. A mí me respondió Edipite, que la verdad que muy buena onda, rápido, así. Sí. Le dije, mira, Marina Calabró está muy enojada con la productora de 2020. Y dice, mira, la verdad me sorprende que esté tan enojada con nosotros porque su relato es de absoluto interés y su testimonio tiene mucha contundencia. Hay tiempo de calidad de Marina. ¿Y quién le dijo a Marina que no salió entonces? No, pero a Marina alguien le dijo que no salió y no se entiende por qué. Porque ella está en la serie y es muy interesante todo lo que tiene para aportar. Lo que plantea es que la hicieron filmar o grabar durante muchísimas horas y el producido de toda esa edición, no, muchos más, esas tres horas eran por día. Bueno, acá Edi me dijo que estuvo... Por lo menos por el audio que me acaba de mandar de tres minutos un día. ...de su participación. Ah, perdón. Dice que solamente fueron tres horas de conversación. Sí, tres horas. Pero Marina Calabró dice que fueron varios días de tres horas. Sí, yo tendría que volverlo a escuchar para darte el letra. Bueno, igualmente... Lo que me resulta interesante, porque quizá esto no suma, lo que me resulta interesante es algo que comentó Lucas recién, con relación a la realidad no realidad y la participación de Eduardo Ford. Y lo que Marina concluye, que me parece que es categórico para ratificar toda la info que trajo Lucas, Ricardo era pura realidad. Y lo sentenció de una manera que me dejó así como frisado. Me dice, lo que no coincide con este documental o docu-serie, como lo llamen, es que Ricardo era pura realidad. Y esta no corresponde con esa pura realidad. Entonces, aparentemente, la mano de la familia Ford re-guionan, o re-conducen la realidad. De verdad me hace ruido, pero no porque ponga entero de juicio lo que dicen ustedes, sino que digo, insisto, un tipo que se ha enojado furioso cuando han trascendido cosas familiares, porque Eduardo detesta todo lo que tiene que ver con la cuestión mediática, y que esté atrás... Te llama la atención. Me llama muchísimo la atención. Es curioso el cambio de posición, tenías razón, Débora, porque, a ver, la familia Ford impidió que Ricardo tuviese, creo yo, luego de muerto, el mayor acto de amor de su propio público, que es la despedida en una sala velatoria. ¿Recordás? Que la madre, también fallecida hoy por hoy, dedicó a distribuir CDs. Y se puso a cantar. Y se puso a cantar, y cerraron las puertas de la sala velatoria. Esa misma familia que creía que Ricardo desprestigiaba la imagen de una empresa, hoy por hoy se pone a producir un contenido audiovisual. Y perdoname, cuando se suicida a Gustavo, que todos sabemos que inicialmente los chicos tuvieron una reacción como... que no fue buena, no sé qué es bueno en ese momento, pero digo, que no estuvo bueno, también tiene una actitud muy hermética de no querer hablar. Digo, es una familia a la que nunca le causó gracia la cuestión mediática, no le gustaba la exposición de Ricardo. Ricardo tenía sus cosas también y además, también le gustaba, además de contar su vida, ponerle como iba a todo lo que tenía. Hemos entrevistado y yo tengo relación de amistad con varios amigos de él. La verdad me sorprende el cambio de actitud de gente que detestaba la cuestión mediática, que ahora se paran atrás de una sala de edición a editar. Es muy sencillo. Perdón, los veo. A Luis Bramer hablando por teléfono, a Lucas Bertero también hablando por teléfono. ¿Tenés más información? Está sumando Julia Zuller que está mirando el programa, diciendo que por favor, digamos las cosas como son, que el verdadero o el primer amor de Ricardo Ford, es verdad, fue Guido Zuller a los 8 años. El primer amor fue Guido. De hecho, a Ricardo, el otro día hablábamos de la herencia, de la fortuna y de la poca plata que manejaba. A Ricardo lo mandan a Miami o él se autoexilia a Miami siendo discriminado por la familia y donde solamente lo tenían lejos allá porque era el rarito de la familia. En ese momento, ¿quién lo acompañó? Guido Zuller. Exactamente. No, no nos habíamos olvidado. Ahí nos ponen ellos dos. ¿Quién tenés? A ver, detalles de esta serie. Esta serie empieza a trabajarse en 2017 como un proyecto de autor. O sea, esta idea surge en la figura de Difite que tuvo, no solamente la iniciativa, sino después también Cari tuvo varias reuniones con Gustavo Martínez. Digo, Gustavo Martínez para correr el fantasma, en este caso, no solamente va a ser bien tratado, sino él estaba especialmente preocupado por cómo iba a ser. No, pero Gustavo especialmente dijo, no quiero que ridiculicen la imagen de Ricardo. Es verdad. Si van a abordarle, estamos hablando de un hombre que ya no era pareja de Ricardo con esta ex pareja fallecido y a cargo, en parte, de sus hijos. La curatela judicial iba por otro lado. Esto empieza como un proceso en 2017 y se acentúa en 2019, lo para un poco la pandemia y termina de producirse ahora. ¿Me siguen pasando información? Escuchen un poquito más y vuelvo. A ver, no pagaron a nadie, ¿no? No pagaron a nadie. Pero para entrar a Star Plus, ¿qué es? ¿Fellfort tiene que pagar un espacio o lo vendés? Vos podés hacer un producto y depende del interés de la plataforma, te lo puede comprar, pueden coproducir o podés negociar. ¿Te acuerdan cuando empezó todo el tema de... Pero digo, ¿quién gana? Perdóname, Diana, pero ¿quién gana entonces acá? Star Plus es la que gana la productora. Claro, claro. Perdón, Diana, dale. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar del tema que salió, justo estaba saliendo una serie de podcast de Ricardo Ford, que fue uno de los más escuchados de esa época? Sí, sí, Diana. Entonces, evidentemente, sigue siendo una figura que atrapa incluso a aquella audiencia o a aquellos oyentes más jóvenes que no llegaron a conocerlo, que son los que escuchan los podcast. Entonces, creo que esto atrae en dinero, sea Star Plus o sea una productora o sea quien sea, porque esto, evidentemente, la figura atrae. Genera muchas ganas de ver, chicos. Estamos haciendo una enorme publicidad. Gratis, somos súper geniales, somos súper amorosos. Y pero si siempre hacemos eso, Débora. Unimos campaña. Y los únicos que van a dar reguitas son los de la plataforma. ¿Tú tienes alguna duda que la figura de Ford ha aumentado patrimonialmente lo que ocurrió dentro de la compañía de chocolate? Fue diseñador de nuevos productos. Sí, Ricardo Ford. Le dio otra apertura completamente diferente, le dio una apertura al mundo. Totalmente. ¿Cuántos capítulos tiene la serie? ¿Alguien tiene esa información? ¿Cuántos capítulos tiene esta serie? La verdad, desconozco. No sabemos, bueno, no importa. El miércoles que viene empieza, sí. Creo que ocho. ¿Ocho? Perfecto. Un dato importante, digo, ahora entiendo la preocupación también de Eduardo. Gustavo fue el curador del guión durante un año y medio. Gustavo Martínez, digo para que los sobrinos se queden tranquilos, es la persona que asesora a todo el equipo de guionistas que fueron cuatro personas, sobre cómo narrar la otra vida de Ricardo Ford, la vida no contada. La productora 2020 se suma después a esta idea. Empezó con dos productores y 2020 se suma, que es la productora del último Elvis, porque creyeron que había un parentesco en la manera de contar la historia, como un ser bucólico corrido del tiempo, que sembró su propia huella por fuera de los cánones o los moldes de la estética del tiempo. Y los hijos que quieren mostrar a su papá desde otro lugar, porque los hijos también participan de este documental y lo quieren mostrar desde otro lugar. Pero además fue un hombre que realmente estaba como de avanzada, sin ir más lejos en su estética. Sí. Cuando al principio lo veíamos a Ricardo Ford con esos pómulos, esos labios, esa mandíbula exagerada, a veces al principio como que hasta nos daba un poco de gracia, y sin embargo el tipo estaba un paso adelante. Hoy todo el mundo tiene tuneada la cara al mejor estilo Ford. Sí, claro. Que la mandíbula, que el corte de la nariz, que los labios. Bueno, todo. Viste que se hizo y lo mostró en vivo. Tendremos que esperar, falta una semana para el estreno, así que bueno, estaremos ahí al pie del cañón. Vamos a cambiar ahora de tema y nos vamos a...